La noche llegó, sacó el maquinón como siempre a jugarme la fría Si te subes a la nave, sigo el plan, voy a cumplir tu fantasía Tú pones las condiciones, honor y lugar, yo solo controlo el día Baby, una vez que te montes, sabes que este viaje regresa de día Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, mi mente es loco, no lo pienses mal, es tuve, tuve Go baby, go, mira como no se apude, pude, persíguelo, dale maquillaje arriba hasta que sude, sude No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Ni yo tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Yo tampoco juego seguro si la noche es de las calles No te calma el guille pero siempre gano la partida, soy mi de Navidad, te doy lo que tú pidas Soy el sueño de los hombres y camas en tu vida, has visto a una chica tan sexy atribuida como yo Con porte y unas curvas tan calientes como yo, tan linda muñequita en el ambiente es loco Oh baby, tú puedes hablar pero más, más, dice lo que puedas hacer Ya dímelo, sé que la pasión te sube, sube, mi mente es loco, no lo pienses mal, es tuve, tuve Go baby, go, mira como no se apude, pude, persíguelo, dale maquillaje arriba hasta que sude, sude No dirá nada amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Río tampoco amor, solo la luna sabrá el secreto entre tú y yo Que tu cuerpo entre en calor, que a mí me pone fuera de control Aperico a quien tiene el sabor, avanza que la noche es de los dos Yo no sé que tú quieres Yo me lloro al cielo, seguro si la noche es de los dos Yo no estoy jugando Yo tampoco juego, seguro si la noche es de los dos Es de los dos Es de los dos La noche es de los dos Es de los dos Si te vas conmigo, te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca Si te vas conmigo, te doy lo que te toca Yo sé lo que tú quieres, pide por esa boca 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 Gracias.